Continuando con la programación establecida, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González tiene en marcha en estos momentos más de 30 frentes de trabajo en el casco urbano y rural, obras que frecuentemente son inspeccionadas por el director de obras públicas ingeniero Edinson Naranjo Zurita. De acuerdo a la versión oficial, los trabajos se cumplen en la mayoría de los casos por administración directa, utilizando maquinaria institucional y contratada, así como también mediante el sistema de contratación pública, es decir, respondiendo a la política administrativa que se tiene en ejecución para atender a los distintos sectores, tanto con los ingresos económicos por el pago de impuestos, así como con los dineros suministrados por el gobierno nacional. Entre las obras que se están realizando en estos momentos, se incluyen la construcción de pasamanos y otras instalaciones en la parte exterior de la iglesia matriz, incluyendo pintada e iluminación leg de la torre del mismo centro religioso. Igualmente, se está construyendo las escalinatas ubicadas en la avenida La Independencia y calle Che Guevara, y se está reconstruyendo las escalinatas de la avenida 8 de Noviembre e Independencia y la que está situada en la avenida 8 de Noviembre y Saruma. Se está construyendo la loza de hormigón armado en la cancha de la Ciudadela La Inmaculada, incluyendo baterías sanitarias y acceso al mismo sector. El director de obras públicas municipales dijo además que por disposición del alcalde, entre otras obras, se está construyendo la loza de la cancha en el sitio La Libertad. Se está construyendo baterías sanitarias, graderíos y calce del muro en el sitio Calera Chica. Se está trabajando en el adesentamiento de la capilla, que incluye el cambio de cubierta y su estructura. Se está trabajando en la construcción de muro de contención y bordillos en la vía de acceso a la lotización Wiricuña Sur. Está terminada la ampliación y adesentamiento de la casa comunal en la Villa Elvita. De igual manera, el gobierno municipal entregó materiales para la construcción de la casa comunal en el sitio Los Amarillos, para la construcción del local de la Junta de Agua en entrada a San Pedro La Lejanita. En convenio con el gremio de mecánicos, se está ampliando el salón de actos de la sede social. Se entregó materiales para la construcción de la sede de la cooperativa Unión Piñaciense y ya están terminados los trabajos de un escenario en el sitio El Palto. Las baterías sanitarias en las cinco esquinas, en los bajos del parque central, entre otras obras que resulta largo enumerar. Ini guys. 4 2 2 3 4 5 6 ¡Gracias!